Pero madre mía, cuánto tiempo, cuánto tiempo He vuelto Es el combate, sí, sí, ve ¿Qué pasa Nakamas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis Súper bien, espero que estéis súper geniales De la vida, estoy activado Siempre activado para vosotros Hacía bastante tiempo que no subía un vídeo Os tengo abandonados, no os voy a mentir He estado pues haciendo cosillas, bastantes proyectos Todos los youtubers dicen eso, he estado ocupado Y en verdad pues luego no han hecho nada Salvo jugar a Fortnite y hacer otras vainas Variadas como jugar a otro juego Pero yo sí hermanos, os prometo que he estado bastante Liado, bastantes cosas que se avecinan No sé por qué estoy mirando para allá, estoy mirando al cómic De Shingeki no Kyojin, madre mía Se me había olvidado hasta cómo Hablar to the camera, a la cámara Os juro que ahora mismo no soy youtuber, ahora mismo estoy como empezando De cero, o sea Estoy nervioso y todo, tengo aquí el nuevo Peinado, el nuevo peinado a los Jimmy, Taeyun y Temin Pusionado los tres en plan Y salgo yo, ojalá, ojalá Hace tiempo que no hablamos face to face, hace tiempo que No subo vídeos y eso no puede ser Así que vuelvo, este es el comeback De BTS iba a decir De CCV, es el comeback En el que voy a hacer un preguntas y respuestas Porque hace tiempo que vosotros, nosotros Vosotras conmigo no hablamos Face to face que no hablamos, así que he pensado en hacer Un preguntas y respuestas porque de esta manera Es una buena opción para volver a reactivar El canal de YouTube ¿Sí? Así que sin más dilación vamos a hacer El preguntas y respuestas, me habéis hecho bastantes Preguntas, he elegido como 30 o 40 preguntas Así que no vamos a enrollarnos mucho más Vamos a cambiar de perspectiva Y vamos a empezar con el Preguntas y respuestas Vamos a cambiar Y ya estamos aquí Primera pregunta ¿Qué piensa Patri sobre el CCV? ¿Cuál es tu canción favorita de BTS? Patricia alias Muriel para los amigos Está totalmente de acuerdo con el CCV Totalmente de acuerdo Y mi canción favorita de BTS es Nada más y nada menos que Run Segunda pregunta ¿Tienes pensado algún viaje cercano? Tengo algo entre manos No voy a decir hacia dónde Pero sí voy a decir que tengo un viaje programado Para prácticamente dentro de un mes Con bastantes personas Va a ser una experiencia única en la vida Después de eso puedo morir en paz Señor, llame Tercera pregunta Va a llegar un punto en el que ya no tendré dedos Y tendré que hacer ¿Cuál es tu momento inolvidable? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras conocido a Patri? En primer lugar, momento inolvidable El día en el que un pato me mordió el pito Sí Algún día escucharé sobre eso En segundo lugar ¿Qué hubiera pasado si no hubiese conocido a Patri? Pues que probablemente hubiese sido un desastre Porque soy un desastre Patri está ahí pendiente de que yo no sea un desastre Así que pues probablemente sea un desastre Sí Yo ser paro Pero como hace tanto calor, tío Que son las 7 de la tarde, por favor Cuarta pregunta ¿Has sentido que te discriminan por tus gustos musicales Y tus vídeos del K-pop? Pues no os voy a engañar Resulta que sí Suelen haber personas que me discriminan por mis gustos Por ser K-popper Porque me gusta el K-pop Porque me gusta el K-pop y no bailo ¿A ti te gusta el fútbol? Pero hermano, pero si tú no juegas al fútbol No te puede gustar el fútbol Porque tienes que jugar a fútbol Esa lógica aplastante Yo no la entiendo Así que sí Hay bastantes personas que me suelen discriminar Por el simple hecho De tener unos gustos Que ellos no ven aceptables En esta sociedad Y en este mundo You know what I mean Yo Por favor en producción Después cortamos esto de la Esa agresividad No se permite ahora mismo en YouTube No creo que me desmoneticen el vídeo Por favor hermano No me desmonetice el vídeo Quinta pregunta ¿Tienes algún ship que más te guste? Sissimine In your area Let's go Arriba Arriba Thumbs up Un fuerte like Si tú eres de los que apoyan el Sissimine Sexta pregunta Yo quiero saber si todavía conservas mi carta Y el almohadón ¿Tienes pensado seguir en YouTube O irte a otras plataformas? Te extraño Vuelve a Argentina Dile a Patrick que la amo Hermano, pero ocho No entiendo cómo hace tanto calor Por favor Sí, sigo teniendo la carta La tengo por ahí escondida Creo que la tengo en una especie de maleta Con un montón de cartas Que he leído Y me habéis hecho De hecho, mi corazoncito así Petrizas Con vuestras cartas Que me disteis en Argentina Y en otros sitios A los que he ido Y por supuestísimo La almohada La tengo siempre aquí CCV por Nakamas Vosotros sois Pins Nakamas Yo soy CCV Obviamente, ¿no? Así que, pues sí Siempre os tengo presentes Siempre tengo el K-pop Y siempre tengo a BTS Y al Jimeno presente Aquí conmigo Y respecto a la pregunta De si seguir en YouTube O irme a otra plataforma Tal y como está yendo YouTube El rumbo que está tomando YouTube No sé cuánto tiempo Voy a durar más en YouTube Espero, pues, durar una larga temporada Pero por lo pronto Me estoy yendo a Twitch Por favor, YouTube No me desmonetices No me desmonetices este vídeo Las personas que queráis verme en directo Me acabo de comprar una nueva cámara Para streamear Pues mejor, ¿no? Lo que viene siendo Así que Twitch Pues si sube más dais Just follow me Por si alguna vez desaparezco de YouTube Séptima pregunta ¿Llegué tarde? Sí, sí La verdad es que ha llegado un poco tarde Pero saliste en el vídeo Octava pregunta ¿Qué odias de las demás personas? Creo que una de las cosas Que más me molestan de las personas Es que sean impuntuales No soporto a las personas Que son impuntuales De verdad No, no, no No soporto a las personas Que son impuntuales Por favor Si tú y yo vamos a quedar algún día Y yo te digo Hermano Vamos a quedar a las 5 de la tarde Por favor No me llegues a las 5 y media No me llegues a las 6 de la tarde Porque tengo amigos Si te digo de quedar a las 5 de la tarde No te pongas a ducharte No te pongas a vestirte a las 5 Porque a las 5 usted debería estar en mi casa Novena pregunta ¿Cuándo volverás a hacer transmisiones por Twitch? Pronto Follow me Follow me Follow me por aquí abajo Follow me right now Décima pregunta ¿Puedo aparecer aunque sea? Sí Apareciste Otra pregunta más ¿Has pensado ¿Cómo será tu reacción en el momento que te enteres de que BTS no seguirán como grupo musical? Pues nunca lo he pensado Pero ahora que me has hecho la pregunta Creo que mi reacción sería algo parecido a esto Mi vida ya no tiene sentido ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De quién haré te obvias? Mi hijito Por favor Contrátame Mi Paypal está en la descripción Estás llorando en muchos idiomas hermano ¿Por qué? Otra pregunta más ¿Cuánto te han afectado las teorías? Yo creo No, no No me han afectado absolutamente nada Estoy fucking alright No me han afectado nada en absoluto Estoy alright Y yo me está leyendo el libro al revés Casi lo tiré por la ventana Sí tío Seguimos con más preguntas ¿Qué es lo que te inspira para seguir adelante cuando te sientes mal? Pues la verdad Una de las cosas que me ayudan a seguir adelante Una de las cosas Voy a mencionar pues un par de cosas Una de ellas es vosotros La gente que estáis detrás de todos los vídeos De todas las fotos Y de todas las cosas que hago De todos los proyectos Y de todo Vosotros El que estáis detrás apoyando La verdad es que para mí Es como una especie de motivación Me motiva bastante Y me ayuda a seguir adelante Después de este momento tan De amor y ternura Y de comprensión Pues la segunda razón Yo creo que sería la música Es una de las cosas que la verdad Cuando me siento triste Cuando me siento alegre Cuando me siento de todos los sentimientos Emociones posibles Cuando me pongo a escuchar música La verdad es que como que me inspiro Y me ayuda a seguir adelante ¡Otra pregunta más! ¿Harrás un 24 horas? Voy a hacer el 24 horas sin hablar Es que sin respirar Y estando quieto Sin moverme ¡Empezamos! Seguimos con otra pregunta Si pudieras viajar en el tiempo ¿Viajarías al pasado o al futuro? Es una muy buena pregunta Porque la verdad es que me gustaría Viajar al pasado Pero también me gustaría Viajar al futuro Tengo mucha curiosidad Por cómo será el futuro De hecho Una de las cosas que me gustaría Es vivir eternamente Pero no solamente por el hecho De decir ¡Vivo eternamente! ¡Soy inmortal! Sino por el simple hecho De decir Vale, quiero ver Cómo estará la Tierra Cómo estará el universo Cómo estará nuestra civilización Cómo estará todo La tecnología habrá avanzado Pero creo que me quedaré Con el pasado Me gustaría ver El principio de todo ¡Seguimos con otra pregunta más! Bien, let's go ¿Cuántas veces te has sentido Agotado de tantas teorías Que ha hecho B.Hitler? Pues la verdad es que muchas veces Sobre todo cuando No me espero Que BTS o B.Hit en cuestión Pues saquen un vídeo O saquen algunas fotos O saquen teorías En cuestión Y de repente me abrumo Con un montón de teorías Que si por aquí Fotos Que si esto Que si aquello Y la verdad es que Mi cabeza no da para tanto De hecho Muchas veces Aumento la dosis de cafeína Para intentar entender Todo mucho mejor ¡Otra pregunta más! Quizás esté un poco perdida Pero ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Christian Soy Christian Pero todo el mundo me llama Así si v Siguientes dos preguntas De la misma persona ¿Cuánto llevas de relación Con Patri? ¿Apoyas la comunidad LGBT? ¿Apoyo el movimiento? Sí, en primer lugar Y en segundo ¿Cuánto tiempo llevo con Patri? Un año y dos meses Let's go, amigos Seguimos con más preguntas ¿Cuáles series has visto? Pues no os voy a engañar He visto un montón de series Últimamente Ahora que tengo Netflix He visto La Casa de Papel En plan de las últimas que he visto He visto The Walking Dead He visto Breaking Bad He visto Stranger Things Me estoy viendo Peaky, Peaky Blinders Suscribiros a este canal By order of the Peaky fucking Blinders By order of the Peaky Blinders Just another question ¿Cuando eras pequeño ¿Qué querías ser de mayor? Pues de pequeño la verdad No te voy a engañar Quería ser astronauta ¿Piensas hacer un viaje A Corea del Sur este año? Pues es una muy buena pregunta Porque probablemente No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Y en el caso de que lo supiese No os lo diría todavía Porque sería una sorpresa ¿Para cuándo la propia marca de café? Esa es una muy buena pregunta Porque la verdad es que estoy planeando Hacer mi propia marca de café Lo llevo diciendo ya hace bastante tiempo Más o menos un mes Pero es que la verdad Lleva bastante tiempo Hay que invertir bastante dinero Hay que pasar controles de calidad Y bastantes vainas locas Pero la verdad Os voy a hacer una propuesta De todas las personas Que hayáis llegado a esta parte del vídeo ¿Cuántas personas compraríais mi café En el caso de que yo Sacara mi propia marca de café? Café lleno de teorías Lleno de inteligencia Para resolver las teorías mejor Ponedmelo en los comentarios Así me hago una idea No hermano ¿Qué es lo que tú dices? ¿Eres virgen? Sí A ver Ay madre mía Qué calor Quiero terminar Ya vale Quiero terminar Perdonadme por el hecho De que haya estado inactivo Tantas semanas De que pues en julio Y lo que es el mes de agosto No haya subido tantos vídeos Pero de verdad O sea Mirad Estoy grabando Y estoy sudando Hace un calor Que no es normal Estoy en una habitación Súper pequeña todavía Porque no nos hemos mudado Todavía me tengo que volver a mudar De nuevo Cuando me vuelva a mudar Pues probablemente Pues os enseñe mi casa ¿No? Os enseñe la mansión En plan mirad La mansión del youtuber Con mi piscina Que no tengo Pero bueno Pues soñar es gratis ¿No? Sí Guay Si os ha gustado el vídeo Espero que le deis un fuerte like Espero que lo compartáis Con vuestros amigos Me sigáis en las redes sociales Me pica el ojo Como siempre al final del vídeo No sé por qué siempre me pica al final Suscríbete al canal Si no lo estabas todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Ha sido un vídeo Pues como hablando con vosotros Para volver a Youtube Preguntas y respuestas Hacía bastante tiempo Que no lo hacía tampoco Me apetecía la verdad Creo que eso es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Que estoy preparando cosas Bastante interesantes Para el mes de octubre Este mes de septiembre Pues subiré los vídeos Con normalidad Pero puede ser que en octubre Haya un cambio Muy, muy genial No sé cómo os lo vais a llamar No sé si os va a gustar Pero que sí, ¿no? O sea, espero que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Gracias por todo Recuerda mi nombre Os quiero un montón Kamsamida Y Añón Kamsamida ¡Suscríbete al canal!